Quien dijo que el amor Quien dijo que los dos íbamos a cruzar este mar de miedos Y que en tus ojos hoy encontraría el refugio para ser La palabra justa en tu poesía Mi mejor versión de cada día Quiero, quiero darlo todo a cada instante Puede que mañana sea tarde Para recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que perdí en silencio Cada tarde seré estando lejos El camino es largo pero es nuestro Como la ilusión que guardo dentro Como decir que no, que no voy a pelear con amor sincero Como decir adiós si muero por quedarme junto a ti Todo lo que soy yo te daría Y solo un beso tuyo bastaría Quiero, quiero darlo todo a cada instante Puede que mañana sea tarde Para recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que perdí en silencio Yo, cada tarde seré estando lejos El camino es largo pero es nuestro Yo, cada día seré estando lejos Como la ilusión que guardo dentro Y será mejor Será un sueño en esta vida Seguiré a mi voz Yo seguiré a mi voz Si algún día estoy perdida Cuando me siento perdida Quiero, quiero darlo todo a cada instante Puede que mañana sea tarde Para recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que perdí en silencio Cada beso que olvide en el viento El camino es largo pero es nuestro Estando a sol Como la ilusión que guardo dentro De mi Como la ilusión que guardo dentro yo de mi Super Con la ilusión que guardo dentro Pues ya estás ¡Listo! ¡Suscríbete! ¿Te gustó este video? Suscríbete a mi canal Activa la campanita Y déjame tus comentarios